titular justamente del ANSES para la zona Cuyo. Carlos, ¿cómo le va? Buen día, los saludamos aquí en la Mendoza. ¿Cómo está usted? Sí,iano, ¿cómo estás vos? Bien. Bueno, es así, queda fuera Mendoza de este beneficio. Si usted nos puede dar mayores detalles, sería bueno, por supuesto. Sí, sí. Es decir, bueno, este acompañamiento para aquellas provincias que acompañan el DNU presidencial. El DNU que fue anunciado, valga la redundancia, por el presidente de la Nación, fue sugerido también por el gobernador de la provincia de Mendoza hace unos días que requería una medida nacional, una postura nacional. Esa postura, esa decisión política, fue ejecutada por el gobierno nacional. Se contradizó 24 horas después el gobernador diciendo que no va a acompañar esta medida. Y con respecto al bono de 15.000 pesos, que es para los titulares, las titulares principalmente, la AUH, asignación por embarazo y asignaciones familiares como los de justicia categoría A y B, no va a tener, digo, al menos por las declaraciones y a Twitter del gobernador, que nos va a acompañar este DNU, un DNU muy importante al mismo tiempo, Tano, ante la situación tan compleja que estamos atravesando. Yo lo he escuchado un poco. Las noticias también son en los puentes. Es el crecimiento de la cantidad de muertes por COVID, la cantidad de crecimiento también de contagios en nuestra provincia, las declaraciones del pediátrico. La verdad que la situación es bastante compleja. Se requiere que se tomen medidas drásticas. Quienes han sido elegidos por el voto popular creo que esa es la función, tomar decisiones. Así que no son momentos de especulación, no son momentos de oportunismo, pero bueno, esto va a tener una afectación directa para la provincia de Mendoza, porque la medida afecta a todas las provincias que ayeran la medida. Por ahora es el AMBA, son 15.000 pesos para, como lo decía, la asignación por embarazo y asignaciones familiares de monotributistas categorías A y B. En la provincia de Mendoza superan las 120.000 familias, ¿no? Muchos seguramente los que están viendo acá reciben algunos de esos beneficios. Son 15.000 pesos que acompañaría por estas restricciones que tienen 15 días de vigencia. Y además, Tano, importantísimo, en la provincia de Mendoza esta inversión superaría los 1.800 millones de pesos que, como sucede con todos los beneficios de la seguridad social, de la ANSES, que se encuentran en los sectores más bajos de ingreso, todo el dinero que le interesa lo consume. Por lo tanto, son más de 1.800 millones de pesos que se volcarían de manera automática al consumo y por la decisión del gobernador de la provincia de Mendoza no van a poder ser ejecutados. Carlos, ¿no hay un costado político en esta determinación? No, no, porque la decisión de... O sea, el DNU presidencial lo puede adherir cualquier provincia, cualquier color político. Yo creo que la especulación es provincial, insisto, si en 24 horas hay un cambio de posición, yo ahí veo la especulación política y el populismo. No en el DNU. El DNU va a llegar a todas las provincias que vieron sin importar el color político y lo más importante en esto, Tano, que creo que también es importante salir de la especulación política y es pensar en los mendocinos y las mendocinas, serían, insisto, más de 120.000 familias que recibirían este bono porque es una medida, el DNU y el acompañamiento de la medida del ANSES, habla del cuidado de la salud, por un lado, por el DNU, pero por otro lado, del acompañamiento económico, ¿no? Cuidado de salud y cuidado en términos de ingresos, como bien decía la directora ejecutiva de la ANSES. Así que... Quiero encontrarle, Carlos, quiero encontrarle un costado lógico a esto, ¿no? Porque pienso en estas familias que se van a quedar aquí en Mendoza sin este bono, que igual lo necesitan. Haya o no más restricciones, estamos hablando de gente que lo necesita muchísimo. Por eso quiero encontrarle un costado lógico. ¿Cómo se entiende que no lo vayan a recibir? ¿Que Mendoza sigue con las actividades normales, que puede seguir trabajando? ¿Por dónde encontrarle un costado lógico? Bueno, claro, digo, si tomamos el paralelismo del ingreso familiar de emergencia, surgió a partir de restricciones, ¿no? A partir de que hay un montón de sectores, que son los sectores más postergados, que trabajan en informalidad, más de utistas categorías A y B, que también se encontraban pertenecidos con respecto a su actividad laboral, por eso el acompañamiento del Estado, ¿no? Siempre estas medidas tienen una inversión, ¿no? Que la inversión de alguna manera tiene que estar financiada, por lo tanto, son medidas de acompañamiento económico en términos de ingresos, acompañando las restricciones que no han sido acompañadas, en este caso, por la provincia de Mendoza, ¿no? Así que, insisto, Tano, que creo que son medidas muy importantes, más en la provincia de Mendoza, donde la inversión por dar una relación, ¿no? Porque cuando hablamos de una inversión de más de 1.800 millones de pesos estamos hablando de números muy complejos, pero todo el presupuesto del 2021 de desarrollo social de la provincia de Mendoza es 3.600 millones de pesos, así que en 15 días de la provincia de Mendoza por intuación de la CES llegaría la mitad, solo en 15 días, la mitad de todo el presupuesto de desarrollo social de todo el 2021 de la provincia de Mendoza. Así que... La voy a sumar a Agustina Feadino, pero le dejo yo una última consulta de mi parte, es si llegar a Mendoza en los próximos días a modificar la situación, supongamos en una semana o en dos semanas, en 15 días, dice, bueno, no da para más, tenemos que tomar restricciones, ¿podría ahí quedar incluida o no? ¿O ya es definitivo? Bueno, no, lo que anunció la directora ejecutiva de ANSES ayer en el discurso es que aguardaban en los próximos días, no hay una definición específica, pero aguardaban en los próximos días para ver cuáles son las definiciones del resto de los gobernadores y gobernadoras, ¿no? Yo hablo desde mi lugar, en Cuyo, en la provincia de Mendoza, seguro que no se va a acompañar, pero en las otras dos provincias, en San Juan y en San Luis, todavía no hay una definición, una definición tomada. Así que esperamos las definiciones en los próximos días fuera del anuncio de Twitter para ver cuáles van a ser también las implicancias. Esto está también atado a lo que dijo la directora ejecutiva que es el calendario de pagos para el AMBA, en este caso, que es quienes ya anunciaron que van a acompañar, comienza el día 26 de abril durante 10 días, comenzando con los DNI terminados en cero, durante los próximos 10 días hábiles se van a implicar los pagos. Para las provincias que ayeran, en los próximos días, se harán los anuncios de los nuevos calendarios también. Agustina. Carlos, ¿cómo estás? Buen día. Además, consultarte, porque se ha generado alguna confusión en este momento y vos podrás explicarnos mejor, se están entregando bonos de 1.500 pesos para jubilados y pensionados. Sí, como bien decía Agustina, esto fue implementado a partir del aumento que se dio en el mes de marzo, el primer aumento por la nueva ley de movilidad jubilatoria, en el cual el aumento que superaba apenas el 8%, tuvo dos bonos de 1.500 pesos para todas aquellas jubilaciones que son inferiores a una jubilación mínima y media. Ese bono de 1.500 pesos se paga de manera automática en los meses de abril y mayo, así que también con respecto a la conferencia de prensa, tomando un poco que también recién ustedes mostraban algunas imágenes, comentaba la directora ejecutiva que aquellos jubilados y jubiladas de la mínima y del 70% de los jubilados y jubiladas argentinas van a tener en el primer mes un aumento de un 16% también atado a la situación bastante compleja de la inflación que va a superar el 12% en ese trimestre. Este bono no puede tener ningún tipo de descuentos porque también hay muchos reclamos en ese sentido de que el banco tiende a hacer descuentos sobre este monto que no se puede tocar, Carlos. No, no, exactamente no tiene que tener ningún tipo de descuentos, también es importante aclarar a Agustina que se paga de manera automática así que no es necesario también evitando las etapas porque cada vez que también sale un bono comienzan los llamados telefónicos, también lo aclaramos con respecto al bono de los 15.000 pesos que hablábamos recién que en principio no va a impactar en la provincia de Mendoza pero que no requiere ningún tipo de trámite no es un pago de manera automática no vamos a hacer ningún tipo de llamado telefónico enviando un cajero automático y enviando datos personales. Bien, Carlos, lo último porque uno se focaliza obviamente en Mendoza porque la mayoría de nuestro público es de Mendoza pero también tenemos amigos que nos siguen desde San Juan y desde San Luis. ¿Cuál es la situación de esas provincias con respecto a este beneficio? Bueno, por el momento no ha habido anuncio en la gran mayoría de las provincias del país todavía no hay definiciones con respecto a acompañar el DNU si hay una negativa de Mendoza y si no me equivoco en la provincia de Juy también quienes han tomado la definición en el resto de las provincias estamos abordando las definiciones también para saber si se va a implementar el pago de este bono en San Juan y San Luis. Carlos, le agradecemos mucho el contacto le mandamos un fuerte abrazo. Bueno, muchas gracias muy amable.